Soy Jorge Bado, soy administrador de la de Lima y estudio cursos libres de desarrollo de software en Cibertec y en la Uni. Mi proyecto es MAP Salud. MAP Salud consiste en una plataforma que consolida todos los servicios de salud a todas las aseguradoras existentes del mercado, sean del sector público o privado. La solución que aporta es la desinformación que hay en el mercado actualmente, en lo que es salud. Normalmente no sabemos a qué clínicas, a qué hospitales podemos ir, hasta cuánto nos cubre. Si viajamos a provincias no sabemos dónde nos podemos atender, con qué médico, a qué hora. Eso es algo muy importante ya que la salud es un tema de primera necesidad.